Surgen sospechas de que el padre del hijo de Andrea Escalona es de Pablo Montero. Recuerdo que un día estamos agarrados las manos y me dijo, ay cuando tengamos a nuestros hijos. Yo dije, no quiero tener hijos con él. Me sentí mal, ¿no? Porque estaba ahí conmigo al lado. Entonces pasó esto. Pero en el fondo yo sabía que ya se la estaba llevando. Pues así, un día, un día se fue. Creo que el comportamiento, mi comportamiento pues obviamente no fue el correcto. Surgen sospechas de que el padre del hijo de Andrea Escalona es de Pablo Montero. En las últimas semanas hemos visto de todo en el matutino de Televisa. Tanto así que han estado anunciando las separaciones de sus parejas. Primero fue Andrea Legarreta quien dio a conocer que ella y Eric Rubín terminaban su relación y su matrimonio tras más de dos décadas juntos. Luego Tania Rincón anunció lo mismo. Y a pesar de que las dos afirmaron que en sus matrimonios había muchísimo amor y cariño, al final tomaron la decisión de separarse por alguna razón. Ahora un nuevo escándalo está a punto de desatarse en la emisión, pues en el ciberespacio ya se destapó el rumor de que Andrea Escalona solo fingió su matrimonio, para tapar al verdadero padre de su hijo Emiliano. Según información que ha sido recurrente en varios portales en la red, se refiere que el verdadero padre de la criatura es nada más y nada menos que el actor y cantante Pablo Montero. Y este al negarse a reconocer al niño, no le dejó más opción a Escalona que improvisar una relación y que gracias a ella nació su hijo. El origen de la relación entre Escalona y Montero, se habría dado cuando ambos participaron en la sección de Bailando con las Estrellas, donde ambos personajes se les veía muy acarameladitos, fuentes cercanas afirmaron que la química que existían entre ellos, se veía adentro como fuera de la televisora. A mediados del mes de junio del 2021, varios medios dieron como válido el romance, lo que provocó que la Escalona saliera a desmentir el supuesto amorío que había entre ellos, y que su relación solo se trataba de una estrecha amistad que tenían desde hace años. Mientras Escalona se relacionaba con Montero, a los pocos meses después la presentadora dio la noticia de que estaba embarazada, pero reservó el nombre del padre, lo que generó muchas especulaciones sobre quien en realidad era el papá de la criatura que nacería ocho meses después. Tiempo después Andrea Escalona salió con la versión de que el padre del niño era un tal Marco, y es un hombre completamente ajeno al medio artístico. De acuerdo al periodista Jorge Carvajal, el mencionado Marco era un empleado de Escalona y se prestó a aparecer como el padre de la criatura, luego de que Andrea lo contratara para representar ese papel. El orgulloso papá sí lo es, pero de otra familia con la quien vive feliz. Tras ese escándalo ahora en redes sociales, se le solicita a Andrea Escalona que diga la verdad sobre quien es el padre de su hijo y que no se escude en el tal Marco, pues cada vez es más difícil sostener la mentira. Los fans del programa esperan una explicación, de cuál fue la participación de Pablo Montero en el asunto del embarazo, pues sacando cuentas todas coincide como para afirmar que el cantante es verdadero padre. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.